hola hola buenos días buenas tardes buenas noches hoy os traigo un vídeo de mis niñas con su papá reciclando material y haciendo una fuente manualidades vamos en familia es un cubo de basura y el fuga le puso un jersey que ya no me ponía y estaba roto una capa de cemento y ahora las niñas lo están pintando ha cogido grava piedra ha puesto una lamparita de esa del chino que estaba de oferta dos euros y dos ladrillos para para hacer para hacer como si fuera una fuente y la está retocando que la niña la han pintado y está retocando para que se vea como estilo rústico como está en el campo y así hemos pasado el día d de festivo que no había clase para que la niña esté entretenida él está dando los últimos retoques quien diría que son un cubo de basura y ha quedado ha quedado guapísimo lo ha puesto en la tapa del cubo también grava y la ha pintado y donde se agarra el cubo la tapa le ha puesto la la lamparita de de eso solar que por la noche se ve guapísima que la había visto a sofía con la foto de de halloween mira cómo ha quedado aunque todavía falta algunos retoques pero para que veáis el estilo que ha hecho fue espero que haya gustado que sigáis bien eh sigáis viendo mis vídeos y perdonad algunas veces que no estoy estoy indispuesta y no no me encuentro bien y tardo mucho en curar vídeos pero que sepáis que sigo estando aquí contra viento y marea contra la salud y contra todo espero que os guste la idea y ponerla en práctica y escribirme en los comentarios que os parece espero que estéis todos bien que haya pasado un buen puente me despido por hoy nos vemos en la próxima adiós